Hola, yo soy Yanira Lenguaza, tengo 12 años y voy a cantar la canción Dame una Palabra de Ti. Dame una palabra de ti, cuando no sé qué decir, pálmame siempre que yo hable de ti, dígame qué escribir, siempre que me siente a componer, unge mi canción para bendecir que la pueda oír. Lo que me lo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra de este corazón, que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento, que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión, que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una Palabra de Dios. Háblame Señor, por ti. Gracias. 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 Gracias.